y qué onda raza soy primo sur y bueno espero estén bien esta ocasión le vengo a traer otro tutorial de gta 5 modo online de cómo conseguir todas las armas especiales y las armas gratuitas en gta online no y bueno las dos primeras armas ya saben que show con ellas son las que salen con el dlc beast bomb este que acaba de salir hace poco y bueno la vamos a conseguir en cualquier ammunition ya que nos encontremos aquí pues bueno están colgadas en la pared aquí pueden mirar que está la pistola spn totalmente gratis y lo que viene siendo la botella también gratis no estas son las dos primeras armas de seis que lo vamos a pasar con la tercera esta la vamos a encontrar en lo que viene siendo el campo de golf y bueno aquí les estoy mostrando dónde se encuentra para la gente que no sabe qué pedo con el campo de golf aquí se encuentra muy cerca lo que viene siendo la casa de 400 mil lo que tenemos que hacer es muy sencillo simplemente entrar lo que viene siendo el parque y localizar a cualquier viejito que tenga lo que viene siendo el palo de golf y le vamos a pegar un chingazo aquí como este que le tengo nocaut vámonos y bueno agarramos el palo de golf se va a encontrar en lo que viene siendo la manita y se encuentra también lo que viene siendo la botella bueno aquí encontramos lo que viene siendo la tercera arma no y bueno la cuarta y la quinta la vamos a encontrar en un mismo lugar para eso tenemos que tener un amigo que nos está ayudando y bueno que tenemos que hacer es irnos a lo que viene siendo el botón estar no es lo que viene siendo gta online y luego actividades no lo vamos a ir lo que sé lo que es será metido en una actividad lo creadas por rockstar no será último equipo en pie y bueno vamos a escoger la que se llama cypress flat no le vamos a poner confirmar nos va a votar de lo que viene siendo el servidor y nos va a mandar lo que viene siendo la partida y bueno va a estar lo que viene siendo la configuración vamos a ponerle hora del día pues temprano de mañana a la mañana no sé mediodía y bueno el clima despejado confirmar configuración luego aquí vamos a invitar lo que viene siendo nuestro amigo que nos va a ayudar obviamente ocupan a uno le vamos a poner e invitar los miembros ya que según una le vamos a poner jugar y bueno ya cuando se haya metido pues le ponemos continuar no y bueno vamos a esperar a que empiece lo que viene siendo la partida y bueno vamos a correr muy rápidamente al a lo que se mire en el mapita en la parte de abajo con unas botellitas ahí vamos a encontrar la primera arma que se llama que es el bat no perdón entonces aquí lo vamos a encontrar como pueden mirar yo no tengo el bat todavía solamente tengo lo que viene siendo la botella y el palo de golf entonces voy a tomar lo que viene siendo el bat y bueno aquí ya lo voy a tener desbloqueado no entonces la quinta arma la vamos a encontrar a una cuadra aquí esta es la palanca así que el arma está muy muy buena la verdad no se te gastan son armas que solamente la vas a agarrar una sola vez y bueno ya con ella vas a empezar ya vas a poder utilizar la siembra no bueno aquí en esta esquinita está lo que viene siendo la palanca la vamos a tomar y bueno aquí ya tengo las tres primeras aquí está la cuarta que están en donde viene siendo la manita no que le pego un chingazo este güey sin querer pero bueno vamos a encontrar lo que viene siendo la sexta arma está vamos a sacar lo que viene siendo el celular le vamos a hablar a mary weather y bueno le vamos a pedir lo que viene siendo entrega de munición no aquí nos va a traer lo que vienen siendo las durmas molotov que la verdad solamente te trae tres el único malo ya había hecho un tutorial de esto pero bueno quizás hacer una recopilación de armas para que todos estén enterados de todas las armillas que puedes conseguir no así que bueno raza recuerden darle like a este vídeo suscribirse si les gustó a las redes sociales también suscríbanse vamos a estar haciendo dos tres cositas por ahí todavía sigue en piel o que si alguien sabe cómo regalar millones en gta online dígame y lo regalo cinco millones y bueno recuerden que si les gustó pongan favoritos comenten compartan con sus amigos y nos vemos en la próxima bye bye qué onda raza soy primo su libro no pero estén bien esta ocasión le vengo a traer otro juego para xbox 360 totalmente gratis y bueno es el último de este año corresponde el día 16 de diciembre